Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Revisando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de mes Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Un rey habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Un rey habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Mami todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasta Yo no soy como tu último gasta Tú pides Déjala y mire Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que erizarme Fue la prisa All night long Cuando el mahome Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Revisando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Ninguna en la disco te alcanza No, 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 eh Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila Con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasta Yo no soy como tu último gasta Tú pides Déjala y mire Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que erizar, me fue la prisa All night long, voy ando en my home Jugando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 no Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasta Yo no soy como tu último hasta tu vida Deja la timidez Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que erizar, me fue la prisa All night long, voy ando en my home Oh, sudando como en el desierto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso se puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 no De que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 no Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo pagar Regresando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso se puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna en la disco te alcanza No, 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 no Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasta Yo no soy como tu último gasta Tú pides Déjala y mide Dame, dame, dame tu salida No me tenía que ir y ya me fue la prisa All night long Voy ando en mi hombre Como en el desierto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso se puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Ninguna de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna en la disco te alcanza Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasta Yo no soy como tu último gato Tú pides Déjala y mide Dame, dame, dame tu sonrisa Dame, dame tu 탄ito y ya me va la prisa All night long Estaba gallando en mi home Si el tó Ya Sabemos que la gente está demás Pero si lo pides eso se puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentra Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Uno de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Mami, es que tú me encantas Mami, es que tú me encantas Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro, quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto, tú pides Déjala, dime, yeah Dame, dame, dame tu sorriso Me tenía que ir y ya me voy a la prisa All night long Boy, I don't wear my own way Oh my baby, do me like a honor You drive me to your place I move with your DD Gracias por ver el que yo te ayude